Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. Hoy veremos un apasionante partido de Rivals. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. ¿Podemos repetir hoy los buenos resultados conseguidos hasta ahora? Ojalá. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Ter Stegen bajo palos. Rubén Díaz en la cancha trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Messi saldrá con Neymar Jr. A esto llamo yo una posibilidad de gol. El arco todavía tiembla. Ahí termina la jugada parece. ¿Será que captamos? ¿Para dónde está Ter Stegen? Este es un monstruo. Tiro de esquina al centro del área. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. Ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O siquiera como estamos, nos vemos muchos goles. Entretenido hasta ahora. Aún así estamos. Sobre espacio para avanzar por la banda. Ejejeo Minson. Ejejeo Minson. Impresionante la atapada del Ter Stegen. El rival no logra entender cómo es el offedol. Dembélé que manda la pelota a la olla Ahí le pega de cabeza Pero la pelota toma muy low Le sacaron la pelota al arquero, ojo Ah, de no creer De no creer el error Que acaba de dejar este arquero Comprometiendo a su equipo Una jugada increíble Lo que acabamos de presenciar Ha cedido así Un gol al contrario Imperdorable Y con esto la pizarra 2 a 0 Empezaron a explotar un montón de buenos Ojo que lo hace Le pegó Una maravilla 3 tantos arriba Hay una diferencia enorme La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Se enredaron hacia el fondo Comprometiendo Aparecieron a esa La gran amiga de los arqueros Como es el perro para el hombre El palo lo salvado ¡Oh, qué bien que me va a estar jugando ¡Qué buena tajada! Líneas aéreas de Embele Anuncia la salida del córner Salida de aquí Va a quedarse en el córner Por acá pueden arrancar en la contra Y con lo bien que las cosas pintaban Se ha terminado la sorpresa ¿Qué? ¿Qué? He un min según Atento Buen pase Se viene el gol ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Oh, qué gula Oso! ¡Gol! Vamos ¿sos! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué manera maravillosa! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande ¡Súl y la penaza! ¡Col! ¡Col! ¡No detienen esta masacre futbolística! ¡Por favor, que no lo paguen! ¡Sería lo peor que podrá hacer! Y el marcador grita que esto es una paliza 5 a 0 Esa pelota que pasa Pinas por detrás, pero podría sorprender el artiro Y han conseguido alejar, el peligro era buena Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando ¡De Pelé!